¡Hola! Diga hola ¡Hola! Cuando te quedas pensando en el infinito y ves a lo lejos y te vas acordando de que a principio de año hiciste unas promesas que no ibas a cumplir El 2018 ya está más cerca, ya está como a dos meses, ¿sí o no? Sí Sí, ¿verdad? Y al final sigo gordo, no ahorré dinero y sigo feo